Hola, ¿cómo estás? ¿Estás practicando coser y se te va el material del lugar? Bien, quedate que te voy a contar algo para que no te pase nunca más lo mismo. Agarramos un cartón y cortamos de 7 cm por 4 cm, como están viendo ahora, una cinta doble faz, del lado al revés ponemos dos tiras de cinta para que cubra todo ese lado. Ahora vamos a necesitar dos agujas que no nos sirva, un pedazo de cinta doble faz, colocamos la parte de arriba, como están viendo ahora, súper fácil y práctico. Sacamos las tiras del otro lado, lo pegamos, como estamos viendo en pantalla, colocamos el material a coser, cosemos y están viendo que con una sola mano, cose perfecto y parejo en todo el contorno. Volvemos a coser de nuevo por el mismo lugar y vemos que respeta la guía. Pará, pero esto no es todo. Ahora, si querés colocar una cinta de bies, podés utilizar la misma técnica para colocarlo. Vemos que se coloca súper sencillo y práctico, así que si te gustó el video, seguinos, comenta y compártelo con tus amigos.